En estricto seguimiento de las indicaciones de las autoridades en materia de salud estatales y federales, la Universidad del Caribe ha implementado paulatinamente las acciones necesarias para garantizar la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo ante los primeros casos de pacientes contagiados por coronavirus en Quintana Roo. La Universidad del Caribe mantiene las actividades académicas esta semana a fin de que estudiantes y profesores acuerden la forma de trabajo en línea que realizarán del 23 de marzo al 3 de abril previas a las vacaciones, periodo en que las actividades en aulas serán suspendidas y se realizarán a través de la plataforma Google Classroom, disponible para toda la comunidad académica y estudiantil y para lo cual se ha reforzado la capacitación a docentes, además se han cancelado todos los viajes y actividades universitarias que requieren el traslado de personal a otros puntos del estado o del país, así como la cancelación de todos los eventos masivos. A partir de hoy se instalarán dos filtros sanitarios en el plantel para la toma de temperatura a todas las personas de la comunidad universitaria.